Oye, aquí te vamos a hablar de la importancia de tu jugar todas las posiciones, brother. Aprende a jugar lo que sea, como Mookie B. Mi gente, hay que ser abierto a todas las posiciones. Tú tienes seis añitos, tú tienes siete añitos que estás jugando una posición. Aunque sea malo, tú tienes que buscar y abrirte porque así mejora. Por lo menos practica. Yo sé que en el juego no te va a tocar esa posición porque quizás hay un nene mejor que tú. Pero tú tienes que practicar todas las posiciones porque el nivel de atleticismo que tú vas a ganar te va a ayudar para el futuro. Porque tú vas a crecer y te vas a desarrollar y va a haber nenes que se van a quedar aquí y va a haber nenes que van a seguir desarrollándose. Todo depende de cómo jueguen el juego mientras van desarrollándose. Y una parte importante de desarrollarse es jugar todas las posiciones. Miren a Mookie B. Ahí hay sonido. Sí, yo lo pago, yo lo quito. ¿Ya lo quitaste? Sí. Esto fue una jugada. Mira esto. Esto es el IQ o el Baseball Sense. Ya Mookie B se había adelantado a todo, muchachos. Escondidito de atrás. El sentido del juego de ese tipo. Ese tipo tuvo mucho tiempo en el outfield. Después de estar este año pasado jugando segunda base. Y de momento hace estas jugadas. Que estas jugadas son. Esas son jugadas que yo digo. Que se mete y que ahí a cogerle bobo el que está en primera. Esas son jugadas que yo digo. Eso vino con un poquito de experiencia en alguna forma cuando era niño. Y ve el juego y siempre está pendiente. Yo lo vi en una entrevista que él dijo que en High School él jugó Siori, segunda. ¿Sabes? Trató esas posiciones. Yo para mí, si tú juegas Siori, segunda, el outfield. Es más fácil. Es más fácil. Ahora, de venir del outfield para el Siori. Es un poquito retante. Un poquito retante porque tú moverse, coger las roletas. Cuando todo viene más rápido. Todo es bien activo ahí. Estás pendiente de muchas cosas en el middle infield. Sí, hay muchas cosas. Es como un jugador que quiere ser catcher. Así de la nada. El catcher tiene mucha responsabilidad. Pero jugar en el infield. Ahora, no en el infield. Porque tú vienes y tú me dices a mí. Yo jugué primera base toda mi vida. Procuro dar palo, brother. Porque te digo, el shortstop. O el segunda base. O un outfield. Tiene más chances. Habrá Dios que jugar primera base primero que tú. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Aaron Josh. Aaron Josh juega outfield. Y es un tipo grande. Sabrá Dios que termina primera base ya mismo. Y lamentablemente, hay veces que, porque uno es grande. Pues nos ponen en una posición que, pues, el equipo te necesita en primera base. Porque tú cajas más la bola. O tu equipo es malo. Pues tú eres el más que coge la bola en primera base. Sí. Ojo, ojo. Te pone ahí porque la necesidad del equipo. Vamos a hablar de la real. Quizás tú todavía estás ahí. Obviamente tienes que batear para que te pongan la posición. Eso es lo primero. Tienes que asegurarte que estás bateando. Pero quizás hay otro jugador que se mueve mejor que tú en la posición del outfield. Y dice, espérate, yo necesito a este allá. Pero quiero a este en el line. Pues, poño, el tipo me juega a primera también. Vamos a ponerlo ahí. Pues, y se pone en la posición de que, pues, mira Mookie B. Mookie B ahora mismo está cogiendo la posición. Me imagino que, ah, yo voy para los dos. Y voy a jugar shortstop. Voy a jugar segunda base. Porque ya tengo Mookie B en el outfield. Y él se va a quedar allá porque Mookie B batea. Mookie B batea. Mookie B corre. Él aceptó. Él aceptó. Entonces ahora viene Mookie B y le va a quitar una posición de alguien. Sí. ¿Qué pasa? Hay un outfield bateando. Mookie B, vente para segunda base. Hay una segunda base bateando. Mookie B. Vente para Siora. Va para Siora. ¿Entiendes? Mookie B nunca ha parado de batear. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, hay que resolver el bateo. El bateo tiene que estar ahí. Ese tipo batea. El tipo batea, pues, nadie lo va a sentar. Sí. El que batea juega. Esa, 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 eso, eso, póntelo en tu mente que eso, eso no va a caer. Mira esa jugada, brother. ¿Tú puedes creerle eso? Un tipo que yo lo he visto en el outfield y nunca lo he visto en el outfield. Sí, yo lo he visto en el outfield casi toda su carrera en la Grandes Ligas. Y mira cómo hace esa jugada. Como si llevara toda su carrera en el C.O.R. Sí, 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 sí. Qué caballo. Mira eso. Como si nada, eso. So. ¿Qué te quiero decir? Él está en una situación privilegiada y el coach, mira, 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 mira. Ah, no, mira, vete pa' el carajo. ¿Tú sabes lo que es eso? Ese tiro desde Siora y se atrevió a hacer esa jugada, mira. O sea, con ese tiro perfecto ahí. O sea, este tipo es un Siora. No muchos se atreven a hacer eso. Yo me arriesgué, me voy pa' tercera y lo hizo. O sea, ese tipo. Yo he visto a Javier Baez haciendo esa jugada. Javier Baez, yo creo que. Pero Javier Baez ahora mismo no batea. No. Pero ¿qué pasa? Javier Baez puede jugar también muchas posiciones. Sí, pero no batea. No lo puedo poner en ningún lado. Ahora mismo no. Pero ¿qué pasa? Ya Javier Baez se busca el billete. Ya Javier Baez está ahí. Yo creo que estamos tratando de que usted se busque el billete. Que usted llegue ahí. Después de ahí se resuelve otra forma. O sea, nosotros somos grandes en el bateo. Yo lo que quiero es ser grandes en el bateo porque es una necesidad. Eso es una necesidad diaria. Y por eso es que tenemos la membresía a los gastos. Porque usted tiene que ponerse a día con el bateo. Saber que usted tiene todo el fileo que existe. Toda la velocidad. Todo el brazo que tenga. Todo el baseball scent que tenga. Todo. Pero no tiene bateo. Por eso tiene que ir a loscastosbrot.com Y apuntarse en la VIP. Porque yo te voy a coger todos los días que tú quieres. Te voy a ver la mecánica. Y vamos a compararte. Y al compararte te voy a decir. Vete, trabajate este drill. Que estamos poniendo drills ahí. Y vamos a seguir poniendo más. Progresiones y todo. Y creo, no necesitamos estar juntos para yo decirte lo que tú estás haciendo mal. Lo que estás haciendo bien. Porque tú te imaginas. No. Yo con un video yo te puedo decir. Estás mal aquí. Trabaja eso. Y tú vas y lo trabajas. Vuelves otra vez. Ahora, ¿cómo se ve? Ah, estás mal aquí. Vamos a trabajar esto. Trabaja en ese drill. Me manda el video del drill. Estás mal ahí. Así es que se va a hacer la cosa. ¿Entiendes? Y llega el momento que tienes un swing. Que te va a llegar a. Te va a dejar producir. Y va a dejarte jugar el juego más largo. Porque ese tipo está ahí. No porque filea. No porque corre. Porque batea. El batea. Batea. El batea. Y como él batea. Y tiene ya esas situaciones que está haciendo. Esa jugada. Y esa. Ese movimiento. Pues. Un tipo que vale mucho dinero. Y ahora mismo los Dodgers. No quieren cuenta con él. No. Él es la estrella de ese equipo. No joda con él. Ajá. Ese coach tiene que estar echado para atrás. Diciendo. Ya. Yo estoy bien con. Con Mookie Bay. Yo tengo que resolver los otros. El otro por ahí. No es por nada. Pero yo veo a los Dodgers este año dando palos. No sé. Este año los Dodgers. Tiene mucho. Mucho chance. Ese es para el que siempre va a estar lleno. Ese es para el que va a ser mucho dinero. Otani. Mookie Bay. Freeman. Tachi. Si seguimos brother. So. Mi gente. Juegue en todas las posiciones. No tenga miedo. Juegue en lo que sea. No te quedes pichando. Ahora. Si tú eres un muchachito que tira duro. Y te ponen a pichar. Y pichar. Y pichar. Cambia. Cambia. O coño. Vete. Juega a otras posiciones papi. Te van a joder el plazo. Y tienes 11 años. O 12 años. Y te tienen pichando nada más. Yo pienso que. Dile al coach que te dé oportunidades en otro lado brother. Sí. Pichar. Yo creo que tú puedes llegarle a pichar después. Exacto. Porque tú. Yo creo que quieres mantener un brazo saludable y fuerte. Y juega a todas las posiciones. Batea y lo otro. Porque bateo es lo más difícil. Muy difícil. Bateo es bien difícil. O sea. Cuando estamos hablando. Lo que es en general. No te estoy poniendo diciendo que no se puede. Lo que estoy diciendo es que. En general es más difícil. Pero de momento. Mucha gente que se cambia pichar. Sí. Pero esa es la última opción. Esa es la última opción. Y gente. Sigan. Juegan todas las posiciones. ¿Ah? Juegan todas las posiciones. Juegan de todo. Atlético. Nos vemos en el próximo video. ¡Oyú! 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 ¡Oyú!